el día que me pueda poner un casco el mundo cambiará hey muy buenas a todos y bienvenidos a ostras y las exclusiones bienvenidos a un nuevo episodio de luz oscuridad no sé si es de noche o de día de 10 de día vámonos vámonos de aquí por cierto me pongo la cabeza y no me la da como si me hubiese puesto una cabeza vale hay un pelín de la no sé si es de servidor o mío pero bueno vamos a dejarlo ahí cosas buenas dentro del servidor se vino un montón de gente suscriptores les doy muchísimas gracias porque el servidor la verdad promete y nada en este momento hay un bastante gente conectada no hay mucha gente hablando cosas buenas no me gusta me gusta molestar a suscriptores ni nada por el estilo ni a jugadores con respecto a eso no me dice que se me y aquí por cierto voy a quitarme todo esto y vamos a seguir siendo hacia el sur porque porque fueron más los suscriptores que vieron el vídeo de los que yo pensé esto es algo bueno sí malo para mí también así que tengo una idea tengo una idea tengo una idea les dije yo que en este servidor nos podían atacar las ovejas los animales pero esta de pequeña de aquí ven ven hasta salto para pegarme si escuchan un ruido medio raro cuando me muevo o tipeo es porque tengo un cierre vale voy a acomodar me ando me las cosas es que tengo una campera con un cierre un poco molesto porque me pusieron el grave esto tengo un cierre un poco molesto y no quiero de la oveja me dejó una chuleta algo o no ya información de muerte no lo quiero las cabezas mía las vamos a dejar por el momento y nos vamos a ir todo muy bien matar una oveja pensé que me van a acordar me empecé está poniendo nervioso lo del micro chico perdón si escuchan algún petardazo o algo por el estilo es que es es que tengo una campera muy molesta en serio me voy a que le juro que me cambiaré el micrófono de de lado a no es que también tengo esto puesto mal me tendría que haberme fijado estas cosas antes de grabar van a ver que está un amigo hay dos suscriptores ahora conectados lo sé por los nombres que lo leo cabrones fue explotado por un creeper el el not pack sigue siendo hardcore y yo creo que quité el sol pues voy a poner el solo un momento vale detalles voy a poner el sol por el simple hecho de que sí si se hace de noche el hacerse de noche en esta serie va a ser muy muy clave saben muchas cosas de chocobos las cosas de chocobos me las voy a llevar siempre que pueda no sé si esto por cierto no he estado pendiente al servidor de disco si alguien tiene si alguien tiene algo que decir o algo importante que que decirme o alguna noticia sobre el disco estaría más que agradecido que me lo dijeran no porque yo entro la verdad poco a los discos porque saben que podrían llegar a a ponerme y no quiero porque 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 me quieren macho esos sender eyes tendrían que funcionar de tal forma que cuando tú les pega se maten no me gusta no me gusta estar muriendo tanto no no asquito voy a empezar a tirar estas cosas que no no creo que me sirvan por el momento dos dos cabezas una lápida o lo que sea eso bueno de aquí estas son setas hay setas rojas perfecto y setas negras esto es comida para mí es comida ahora a mí me va a costar un poquito a la supervivencia este es el día dos para mí me gustaría primero privatizar una zona un campito o algo por el estilo pero lo que vamos a hacer es como veo que hay mar mar mario gamer como veo que hay mar bueno no 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 quiero que empiecen a perderse por tonterías porque después pasan las cosas que pasan mal siempre tan bondadoso la mano por un minotauro mario gamer si te debe ser un youtuber por todo lo alto voy a agarrar la mesa de crafteo y la madera me quité por eso que se vaya del servidor estas cosas no me gustan vale vamos a agarrar aquí vamos a hacer un bote un bote si bote bote muevo el bote ahí está 5 de maderita voy a tirar la tierra estoy acostumbrado a que tú pones las cosas en el ley desaparecen voy a dejarla la mesa de crafteo ahí por si hay alguna persona que se quiera y nos vamos vamos de aquí no voy a poner las coordenadas deja mi semilla deja mi deja mi papúa nueva guinea bueno el mundo se ha guardado el chico es algo importante que hay guardado el mundo vale otra cosa importante voy a ir bordeando tierra ok porque por ahí hay algo interesante por ejemplo en marvel y esas cosas será sancionado culero muy bien interesante me encanta el por cierto ya saben que tengo personalidad dulce lista esto era lo que no me gustaba y tendré que ir a parte muy carbón vale carbón 7 esto esto para mí es un avance encontrar carbón en esta serie mientras que no me maten porque el carbón aquí más que nunca son antorchas y las antorchas en en esta altura del juego me vienen bastante bien no me quiero meter en una cueva porque meterse en una cueva sin armadura nada y quiero ver todo lo que hay por el exterior porque sería medio subsidio ya hay alguien que compró vip chicos y recuerden que los cinco primeros usuarios no sé si ya habrán dos cinco tendrán vip permanente ok de lo que hayan comprado si compraron el vip más barato que creo que cuesta 13 euros o por el estilo de tres pesos no sé tres pesos de donde sea me estoy llevando marvel no tendría que llevarme esto pero bueno no sé qué chisel es es el chisel simplemente así que si está bien por el marvel el chisel pero estos toros se atacan también hay no me estarán percibiendo los paredes vale va a haber problemas hasta para conseguir comida aquí y vacas este es del eviltras ok no puedo picarlo con esto esto no tiene pinta no no tiene que ser una de 10 una valquiria me cacho en 10 no 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 quiero valquiria no quiero valquiria ese bicho yo hubo una serie que ustedes no verán jamás que empecé a hacer esos bichos me mataron un montón de uff se está acercando creo que también podían volar y cosas por el estilo así que no no quiero quiero acercármela y si puedo la voy a dejar lo más atrás posible creo que me lo encontré en otra serie pero yo y son las son de las que más vida tienen de grimora of gaia así que tratar de dejarlo más atrás creo que ahí la deje atrás vale simplemente se me está haciendo de noche y se me está haciendo de noche de la peor forma subiendo una montaña saben que es es malo malísimo buscar alguna forma de pasar esta noche más que nada pasar esta noche sin perderme mis cosas sería lo mejor lo estoy viviendo más que nada como un hc me molesta es a veces este pack de mods puede ser llegar a ser más difícil que cualquiera de las series de mod perfecto esto es una planicia vamos bien si esta es una planicia vamos a fijarnos que primero yo haría un hueco para abajo voy a hacer un agujero en la montaña así voy a hacer un agujero en la montaña otro no ah bueno barra acá acabo de sacar una miniatura por todo lo alto pues es muerto chicos esto es muerto también y porque esto no cosas ehh 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 no 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 eso vete vete olvida que existo que tenis existo y pega la vuelta vete que oscuridad que hay aqui esto no lo quiero las antorchas vale, tengo antorcha ilumino, perfecto esto sigue estando esto de arriba es un horno chicos vamos a tratar de bajar a la capa más baja que tengamos aquí y después es el que crafter pan vamos a dejar ese horno ahí vale, pala, pala ha sigo teniendo es que morí tantas veces que muy posiblemente haya perdido algo no me voy a gastar el pico que tengo nuevo porque no, porque es nuevo y además no sé si vuelvo a encontrar mineral dentro del poco así que viene bastante bien, me dijeron que les guste que ponga música y que la trate de bajar un poquito más, me parece excelente o sea, pues no no hablan de la serie, hablan de la música que pongo de fondo, wow y los mobs pone los tengo para que se entienda y allá había ostras, pero por qué tontas explosiones no, no me gusta hay un bicho que seguro hace explotar cosas y la que está haciendo explotar sin ningún remordimiento ¿sabes? le voy a picar con piedra no creo que se me gaste ese pico igual tengo vale vale el ojo de enderman ese sigue ahí afuera ¿por qué? porque lo puedo escuchar no sé si no sé si me estoy acercando al borde de la montaña o qué bueno, esto debe ser el borde sí vale dos dos mujeres que me quieren matar vale tal vez las puede ir matando de a poco tres mujeres que me quieren matar joder esto es esto vale tengo a little problem ¿sabes? vale hay algo ahí afuera que está lanzando explosiones no 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 que pasa por un bloque no no que pasa por un bloque perfecto voy a matar este cofre cierto que aquí se pueden meter mucho vale dos ¿esqueleto del Wither? es un esqueleto del Wither ¿es un esqueleto del Wither en el corazón? cállate me parece excelente que hay un esqueleto de Wither aquí me acaban de dar una bola de slime voy a tratar de polvo de iron shard no quiero esto tampoco tengo esto que me da algo random de un material me parece quiero también el hueso del esqueleto en realidad los palos bueno a ver a ver esperen esperen eh que esto me puede dar algo random vale vamos a picar todo el carbón es que hay tantas explotaciones voy a tirar la redstone ¿vale? todo así thank you conseguió el logro gracias que onda gente de kimiki dios mio todos con nombre japonés se dieron cuenta en este servidor como muy asiático por cierto ah va a haber un modo historia que seguramente te va a poder dar a elegir si tu quieres ser de la luz o la oscuridad me están escribiendo por el skype ahora 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 le respondo a la persona que me esta escribiendo esperen vamos a hacer que este episodio llegue a los veinte minutitos me estan llamando ¿me estan llamando? no 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 es solo esperen un minuto le voy a poner haru estoy grabando le escribo por aquí porque se que se va a conectar no se si lo esta viendo ya saben quien es muchos muchos que vean la serie el problema que tengo grave no puedo salir de aquí no puedo salir de aquí si bajo mas si seguro que si pero no me quiero encontrar con esa chica y no quiero morir ademas deben de haber muchos 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 por java por java ojo asesinado java java hay un ningling afuera ese sonido ese jajaja es de un ningling vale este creo que la cae la cae la cae la cae vale esta el objeto este vale se fue vale viene 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 se queda ahi ehh no se que hacer no 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 se que hacer hay entierve de polvo de piedra luminosa no hijo te imaginas ir al nether con tanto bicho osea enserio lo estas preguntando ostras hola ojete todo bien vale quiero matarlo aunque sea de a poco ostras ostras vale de frente de frente no me puede no me puede matar no de frente no ostras la que viene ahi pero que eso wea que wea esa por que tanta gente bueno te matare uno a uno vengan chicos ostras tu no tu a ti te tengo miedo vale de a uno chicos eh de a uno de a uno de a uno por que de pronto hay tanta luz no que eso no 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 que estos tipos tienen tnt eh que no me piro por que tienen tnt por que tengo tan poca vida vale manzanas eehh q bloques me muero me muero no vale vamonos la ultima antorcha traiamonos de aqui no pasa nada no pasa nada atras hay una horda de zombies con tnt si te traes uno te lo dare no se de que estan hablando esta gente vale se me va a empezar a regenerar la vida no se cuanto de vida tengo eehh no quiero porque hay tanto porque hay tantos bichos ahí afuera hay un inkling tambien es que no no quiero no quiero macho bueno voy a bajar simplemente voy a bajar y cuando sea de dia y estos bichos se quemen se prendan fuego o mueran abruptamente entre las llamas mas horribles eehh salgo eres un poquito cagado la mano no si te parece para nada eh fue bone knife por un caballero esqueleto vale hay una cantidad de mobs aqui distintos esta el epic siege que debe ser la razon por la cual los zombies eehh es de dia no se no se vale esto debe de ser la altura de la tierra no mas holo vale bone knife que eso ahora me tiran mierda de estas cosas vale se estan pegando entre ellos perfecto dejemos que se maten un poquito es que miren la cantidad de gente que hay vale hay un esqueleto de wether eehh esta picando esta picando esta picando esta picando esta picando no macho me muero que es esto que es esto un esqueleto de wether su madre vale vale no pasa nada vamos a hacer t barra back y si no hay nadie cerca de mi localizacion supuestamente esos bichos deben de haber desaparecido genial hay un jugador cerca de donde este yo no pero que hace tanta gente eehh 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 porque hay tanta gente ahí ahi vale supuestamente perfecto aquí no debe tener nada el jugador se fue a tomar por saco macho es es no se puede salir por la noche no no se puede no 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 se puede salir por la noche aquí me esta pasando mal la mano o si? la madera no me la voy a dejar hay semillas aquí la madera dije que no me voy a dejar eso esta bien eehh eehh esto 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 bueno lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a vivir aquí por un tiempo vale cuando sea de día salimos vale vale simplemente esto es una ventana no pasa nada aquí en este en este servidor vamos a tener que vivir todo por lo alto no pasa nada no pasa nada no pasa nada eehh como no tengo ni idea porque suponganse que siempre va a haber que tener que bajar a la mina no? y bueno por el momento no aparecen bichos pero hay un inkling afuera que me hace jiji 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 bueno no pasa nada vale me parece voy a dejar el episodio aquí voy a atender a este muchacho y grabar el inkling se esta quemando me acaban de meter un guantazo pero me han dejado la cara para el otro lado es un chiste eh que me metio que me metio semejante guantazo bueno chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser asi dejen un buen like y nos vemos en el siguiente un besazo un saludo y hasta la proxima chau chau